Oh 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 Y al que le caiga el guante Que se lo cante Oh ¡Griste! O es que los dos desplazos de un desplazón de este bien singular Que se mueve con las partes y no se puede evitar En la mente, en la mente, no hace más que regañar Y en la noche, no sé a contra ti pelear ¡Buenas noches! Hace un camino, ando aquí con el estar Parece que viene en ti, pero no va a ser parar Y haciendo un grasa en unío, nada me puede costar Por cualquier motivo, empieza a relegar ¡Como está Candelaria! En todo mundo, en su cariño, nadie lo puede llegar Canta al ángel de la cuarta, reducción no hagas tomar Si me muestran el camino, este verso puede cantar Y seguro sus corazos, cambiará y canté a los malgredados Dejátele, dejátele al ángel de la cuarta, reducción no hagas tomar Y de tarde en la piedra, de desaguar Canto en su cabaldea Junto de atacar, aunque Portugal me hace esforar ¡Ay!